Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Diamond Minion Desde RPG Maker Y aunque estoy viendo por aquí algunos de los engines Algunas de las cosas que tengo por aquí pendientes de hacer Que fue alguna de las historias que estuve hablando con metralla Hoy a lo que nos vamos a dedicar va a ser a un poco un tema de pociones ¿Por qué estoy continuando con un tutorial de pociones? Si no he continuado con el tema de la programación Porque la programación creo que es algo que hay que ir viéndolo Digamos como algo objetivo para alguien que quiere Y que quiera dedicarse digamos a eso O sea que quiera realmente tocar programación Y lo normal es que la mayoría de los usuarios Estéis haciendo cosas que son más de andar por casa ¿Vale? Más cosas de pociones, de engines, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, he querido continuar por aquí con este Porque es un tutorial que entre comillas me resulta bastante interesante Porque abre un poco la veda a todo lo que es la parte de la alquimia ¿Vale? Dentro del mágico universo de RPG Maker Entonces, os cuento por aquí ¿Qué es lo que he hecho? He creado una serie de pociones ¿Vale? Desde aquí hasta aquí Básicamente son seis pociones No son nada del otro mundo Pero bueno, os pueden, digamos, avivar un poco Ese interés por meter esos complementos de pociones Que pueden ser interesantes Más allá de lo que es la típica poción de vida O poción en un momento dado de maná, etc. ¿Vale? Entonces, ¿Qué es lo que tenemos por aquí? He empezado con una ortiga venenosa Algo bastante sencillo Que por cierto, antes de empezar a explicaros las que he hecho yo Os voy a explicar cómo funcionan las pociones normales ¿Vale? Porque para alguien que no sepa exactamente cómo funciona esto Pues es interesante saber en un momento dado Qué es lo que hace un objeto ¿Vale? Todo esto evidentemente lo estamos metiendo como objetos Y no lo estamos metiendo como armas, etc. Pese a que puedan producir efectos Como pueda ser de efecto un arma Por una sencilla razón Realmente lo que queremos es que sea un objeto Que sea consumible Es decir, que en un momento dado Ese objeto se utilice una vez y ya está O bien que en un momento dado Sea una poción que de alguna manera Pudiera ser reutilizable Incluso que a lo mejor Estuviéramos hablando de un amuleto Y no de una poción ¿Vale? Entonces, para ello, ¿qué es lo que he hecho? Muy sencillo Bueno, ¿qué es lo que he hecho? No, ¿qué es lo que hace? Mejor dicho Nosotros tenemos por un lado Lo que es el nombre De lo que es el objeto en cuestión ¿Vale? En este caso pone poción ¿Vale? Porque es una cosa como súper genérica ¿Vale? Poción ¿Poción de qué? De poción ¿Poción? ¿Pero qué po...? Poción Pero... Poción Y ya está ¿Vale? Es todo lo que hice Entonces, a partir de aquí Se le ha sido una descripción Para que no sea poción Y ya está Sino que realmente sepamos Qué es lo que hace Y luego, pues ya tenemos El tipo de objeto Que puede ser un objeto normal Un objeto clave Objeto oculto A U objeto oculto B En nuestro caso Es un objeto normal y corriente Se le ha sido un precio Por si lo queréis poner en tienda Y activamos la pestañita De consumible Sí o no En el caso, por ejemplo De un amuleto No sería consumible A no ser que Por lo que sea Queremos que sea un amuleto De un único uso Porque sea un amuleto Poderosísimo Que pueda ser capaz De acabar con el mismo Satán ¿Vale? Luego, después ¿Qué tenemos? ¿A quién afecta? ¿Vale? Si en un momento dado Va a afectar a un enemigo Se va a afectar a todos los enemigos Si va a ser un enemigo aleatorio Dos enemigos aleatorios Etcétera Yo le doy la descripción ¿Vale? Porque aquí lo tenéis todo Luego, después Tenemos el tema De cuándo se puede utilizar ¿Vale? Siempre es siempre Eso quiere decir Que en un momento dado Yo esté en batalla Este en un momento dado Simplemente dando Una vuelta por el mundo O me encuentre En un momento dado En la pantalla de menú Lo voy a poder utilizar Desde cualquier sitio ¿Vale? En este caso Es un objeto Que se puede utilizar siempre Es decir Tú puedes terminar un combate Y decir Tío que ha acabado malísimo De vida No he utilizado la poción Dentro del combate Pero la quiero utilizar ahora Pues la utilizo Estoy en mitad de un combate Me acaban de pegar una tunda Que lo flipo Estoy a 3 de vida Digo voy a utilizar una poción En mi siguiente turno Gasto el turno en utilizar poción Porque es que si no Me van a puto reventar Y digo vale Pues la utilizo Luego después tenemos Lo de la invocación Que básicamente Bueno pues En el caso del tema De un objeto Que digamos Que no va a ser algo Que vaya a aparecer De una forma inmediata Sino que requiere un tiempo ¿Vale? Como pueda ser Por ejemplo Pues un hechizo De un mago Pues lo que vamos a hacer Va a ser Incrementándole esa velocidad ¿Vale? Dice valor añadido A la agilidad del personaje Al determinar El orden de acciones Esto permite crear acciones potentes Pero cuya ejecución Se retrasa un tiempo ¿Vale? Que es un poco Lo que estamos diciendo La tasa de éxito Es posible que un objeto En un momento dado No haga nada ¿Vale? O sea que Tenga una probabilidad Por ejemplo Supongamos que hay una hierba Que es poderosísima Que te restaura absolutamente Todos los puntos de manera Y todos los puntos de vida Pero tiene un 50% De probabilidad de funcionar O sea puede que te salga rana Y ya está Tipo pimientas de piquillo Pues algo así ¿Vale? De piquillo no Es padrón ¿Vale? Número de repeticiones O sea el número de veces Que va a producir Ese efecto sobre el personaje ¿Vale? Y luego después En el caso de que Aplique Los puntos estos De No me acuerdo como era Era el punto De no sé qué Pero bueno No me acuerdo El caso Que te pone Cuantos ganaría ¿No? ¿Vale? Luego es pollar El tipo de golpe Si es golpe certero Ataque físico Ataque mágico Y qué animación Va a utilizar En este caso Es un golpe certero Va a producirse Con el 100% de probabilidad Se va a producir Solamente una vez Y el efecto de animación Va a ser la de cura ¿Qué es lo que hace? Bueno pues daño Evidentemente no hace Porque se trata de curar Y efecto es Recuperar los puntos de vida En concreto 500 Esto es un valor fijo Con la de agua mágica Tres cuerdas de lo mismo Hacen exactamente lo mismo Pero lo que hace Es que te cura maná ¿Vale? Y te cura 200 La hierba disipadora ¿Qué es lo que hace? Pues en un momento dado Se carga todos los posibles estados Que pudiera tener un personaje Excepto el de muerte ¿Vale? Porque ese no lo puede curar Porque nada cura la muerte Se supone Luego después tenemos Por aquí los estimulantes Que básicamente Este sí que cura la muerte ¿Vale? Este sí que remueve ese estado No debería ser estimulante Debería ser algo así como No sé En traducción ¿Vale? Me imagino Que más que estimulante Porque yo que sé Estimular a un muerto Está raro ¿Vale? O sea tú le puedes meter un dedillo Así por lo que viene siendo Pero que no No lo estimulas No lo estimulas Ese está muerto Pues básicamente es eso ¿Vale? Y tiene por aquí Pues una recuperación De los puntos de vida ¿Vale? Que es básicamente Con una fórmula Ahora después veremos El tema de las fórmulas Para que sepáis un poco Cómo funciona el tema este ¿Vale? Voy a las que he creado yo Hortiga venenosa ¿Qué ocurre con la hortiga venenosa? Bueno pues básicamente Yo lo que he creado Ha sido una poción Que es una poción de veneno Básicamente Lo que pasa que en mi caso Es una hortiga Que yo la voy a lanzar ¿Vale? Se la voy a lanzar a la boca Al enemigo Y en ese momento Esto va a producir un efecto ¿Qué efecto va a producir? Lo primero de todo Daño ¿Vale? Porque esa hortiga Te va a pegar Lo que va a ser En todo filete en la boca ¿Vale? Y en ese momento Te va a producir un daño Que yo lo he calculado aquí ¿Cómo va este daño? Bueno pues esto básicamente Es el ataque Que tenga el personaje Que está produciendo el ataque Con la resta ¿Vale? De lo que es El de destino ¿Vale? Que en este caso Es la característica De evasión ¿Vale? Entonces ¿Por qué hago esto? Porque entiendo Que el otro Personaje en un momento dado Puede que lo esquive un poco ¿Vale? De alguna manera Entonces Ese efecto de esquiva Que hace Puede reducir el daño Que yo le estoy produciendo ¿Y qué ataque le produzco? El de ataque normal ¿Vale? Porque va a ser la fuerza Con la que yo le he lanzado El objeto ¿Qué es lo que pasa? Que esa hortiga Aparte Tiene un 80% De probabilidades Te lo he puesto aquí En los efectos De añadir el estado De veneno ¿Vale? Entonces El estado de veneno Si os venís aquí A la pestaña de estado Vais a poder ver Que hay uno en concreto Que dice Veneno ¿Vale? Veneno ¿Qué hace? Pues crea una enfermedad ¿Vale? Con la animación de veneno Y luego después aquí dice Está envenenado Ya no está envenenado ¿Vale? Por los efectos y tal Y luego después Lo que hace es Crear una regeneración negativa Es decir Lo que está haciendo es Por cada tiempo En el que debería estar Regenerando vida Lo que me está haciendo Es aplicar un 10% En negativo ¿Vale? O sea Me está haciendo daño Esto es importante Que lo tengáis en cuenta Porque podéis aplicar Valores negativos En un momento dado A un parámetro ¿Vale? De tal forma que No todos los parámetros Pese a que en texto Pueden parecer que Los parámetros Siempre son positivos Vosotros lo podéis aplicar Como valor negativo ¿Vale? Aparte de esto ¿Qué he creado? He creado por aquí La luz de los dioses ¿Vale? Que es Aumenta la experiencia Del personaje ¿Vale? Es una poción Que en un momento dado Me va a sumar experiencia Y yo lo he hecho A través de un evento común ¿Vale? Porque no he encontrado Por aquí los efectos Como hacerlo Lo que he hecho Se o ponerlo evidentemente Que no te daño Y he puesto un evento común Que se llama Ganar experiencia ¿Y ese evento qué hace? Pues lo que podéis esperar Cambiar la experiencia De todo el grupo Sumando 100 Y le he añadido Luego de esta parte Aquí que lo podéis ver El tema de que notifique En el caso de que El jugador suba de nivel ¿Vale? Para que lo notifique Suene ese sonidito típico ¿Vale? Y de esa forma Sepamos que el personaje Ha subido de nivel Con esa poción ¿Vale? ¿Qué tenemos luego de esta parte? La hierba de parálisis ¿Qué hace la hierba de parálisis? Añadir el estado de parálisis Este es un estado nuevo Que he creado yo ¿Vale? Porque esto Lo tengo por aquí Parálisis ¿Qué es lo que hace? Restricción No se puede mover ¿Vale? Es evidente ¿Vale? Luego de esta parte ¿Qué he hecho? Ponerle la animación de confusión ¿Vale? Porque no sabía Que otra animación poner No hay muchas Aunque está en todas Estas animaciones ¿Vale? Realmente en las animaciones De los estados No hay muchas ¿Vale? Entonces Pues he añadido Simplemente esa Y ya está ¿Qué es lo que le he puesto a parte? Que se elimine automáticamente Ese efecto de parálisis Pasados de 3 a 5 turnos ¿Vale? Aparte Si el daño del personaje Llegara al 50% Eliminaría ese estado Automáticamente ¿Vale? Y luego después Pues he añadido El tema de que Si un actor contra el estado Ha sido paralizado Si un enemigo contra el estado Ha sido paralizado Si el estado persiste Sigue paralizado Y si el estado es removido Ya puede moverse Estos son los mensajes Que van a aparecer En el log de batalla Para saber en un momento dado Cómo se encuentra ese personaje ¿Vale? ¿Qué más pociones Hemos creado por aquí? Hemos creado por aquí La de quemadura mágica Y diréis ¿Esto qué hace? Vale, pues muy sencillo Esto es básicamente Una poción Que tú en un momento dado Lo vas a lanzar Eso va a producir Una quema de drenar En el enemigo Y va a hacer que Emane todo el mana De ese personaje Y lo vamos a absorber Nosotros ¿Vale? Así que de esa forma Lo que esto ha sido Crear un drenaje De puntos de mana ¿Vale? Le he puesto como que Es un elemento de oscuridad Es una poción maligna ¿Vale? Y lo que esto ha sido Ponerle simplemente Que la fórmula Va a ser mi ataque mágico Es decir Yo voy a drenar Todo el ataque mágico De ese personaje Y aparte le he puesto aquí Que tenga una variación De un 20% ¿Vale? Es decir Este ataque mágico Que si yo Ahora mismo por ejemplo Con este personaje Tengo 10 Pues esto va a tener Una variación De 2 puntos arriba 2 puntos abajo Es decir Voy a poder drenar De 8 a 12 de mana ¿Vale? Esto podéis variar Poner otra variación La que vosotros queráis Y ya está ¿Vale? Fuego valirio Esto es súper original ¿Vale? Pero bueno Había que ponerlo El caso es que Esto que es lo que hace Pues básicamente Va a crear un daño De puntos De puntos mágicos ¿Vale? Con un elemento Que es fuego Y lo que le he puesto Ha sido el ataque mágico Por 4 con la variación Del 20% ¿Vale? He creado aquí Esto es una mole ¿Vale? O sea Tú esto se lo lanzas Y esto quema Que lo flipa ¿Vale? ¿Y qué es lo que va a añadir? Va a añadir un estado De quemadura Al 100% de probabilidad ¿Vale? Ese estado De quemadura Lo que hace Básicamente Es un ataque elemental De fuego Y le he puesto Que la regeneración De puntos de vida Sea de menos 20% Lo podríamos haber puesto Mucho más alto Porque entiendo Que una persona Que se está chicharrando Pues evidentemente Le va a escocer Bastante más Que el 20% Pero no obstante Le he puesto por aquí Que se remueva el estado Automáticamente Cuando llegue al 80% De daño Es decir Nunca lo llegue A matar completamente Y aparte Una duración de turnos De 3 a 6 ¿Vale? Que entiendo Que de 3 a 6 turnos Ya deberíamos haberle bajado El 80% Puesto que está Con un porcentaje ¿Vale? Así que bueno Pues básicamente eso Esto lo podríais poner Para que en un momento dado Al lugar de ser un porcentaje ¿Vale? Pues que fuera un valor fijo O cualquier historia ¿Vale? Que no fuera porcentual Sino un valor Creo que directamente Quitando aquí El tema Por aquí Por aquí Por aquí Parámetro Punto de vida Máximos No Ataque No Bueno Pues no lo sé Creo que hay que ponerlo Como porcentual Y ya está Así que nada Pues ya está Pues lo ponéis así Y listo No sé si hay otra forma De ponerlo Pero bueno Y por último He creado una poción Que es la muerte inquebrantable Que básicamente lo que hace Es añadir el estado de muerte Es una poción Que automáticamente Cuando la lanzas Va a matar al enemigo ¿Vale? Va a causar el 100% De probabilidades de muerte Esto lo podéis bajar ¿Vale? Porque sería prácticamente Como eliminar Un objeto de la mesa Y en el caso Por ejemplo Que tuvierais un boss Pues podría ser Como excesivo Digamos que podrás utilizar Una poción Que lo mate automáticamente Pero también es posible Que en un momento dado Podéis hacer En vuestra historia Que por ejemplo Haya un enemigo Un boss Que Aunque no sea un boss Un enemigo normal Que sea imposible matarlo Imposible Le ponéis unos puntos de vida Exageradísimo De tal forma Que sea imposible matarlo De tal forma Que tengan que completar Una misión Con la que tengan Que conseguir esta poción Y con la poción Que automáticamente Puedan matarlo ¿Vale? Para poder eliminar A ese enemigo Entonces bueno Son ideas Simplemente Esto Os lo enseñaría Cómo funciona ¿Vale? Pero creo que Simplemente con la explicación Ya sabéis cómo va No tiene más historia ¿Vale? Simplemente vamos a ver Los efectos de cómo Drena, maná Etcétera, etcétera Y creo que con esto Lo podríamos dejar Como una explicación básica Sobre posibles pociones Que podéis crear Y yo que sé Dejarme en la descripción Posibles pociones Que se os ocurran Y no sé Hacemos un segundo vídeo De alquimia Y le damos un poquito de caña Así que espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao Chao Chao